La directora de Participación Social de la Secretaría de Educación del Estado, Tami Belinda Méndez, reporta 15 casos de acoso a estudiantes canalizados en las escuelas. El hostigamiento a menores se presenta sin distinción entre niñas y niños, señaló. Es niñas o niños, las situaciones que se han presentado hasta ahorita en acoso, cuando es solucionable en la escuela, es niñas y niños. Cuando ya sale un factor muy fuerte, donde hay niñas, donde ya es una situación donde intervienen factores como es de que vayan a una situación de que vayan a ser mito, de que intervenga ya la autoridad judicial, es niñas y niños, fundamentalmente niños. ¿Cuántos casos tienen ustedes registrados y en qué edades principalmente? De los casos que se han tratado de solucionar desde el interior de la escuela y otros que han sido conocidos por los medios, llevamos ya ahorita un promedio de 15 casos. Han sido fundamentalmente en escuela, otros han sido niñas fuera de la escuela, pero sí se ha presentado esta situación. Estamos hablando más de secundaria que de otro nivel. Con imágenes de Donato Herrera. En Canal 12 Noticias informa, Salvador Mercadultado.